El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha convertido prácticamente en la musa inspiradora de todos los usuarios de internet, ya sea para memes o incluso para grandes proyectos. Con sus comentarios, con sus actitudes y muchas de sus políticas, inspira para que... Voy a decir todo de nuevo porque inspira, fue como... inspira. Con sus comentarios, acciones y políticas, muchas veces lleva a que los usuarios generen proyectos que están pensados para tomarle un poco el pelo. Desde hace tiempo que en varios artículos periodísticos se dice que cuando el presidente de los Estados Unidos agarra su cuenta de Twitter, agarra un teléfono y empieza a escribir y a expresarse, se convierte en un personaje incendiario. Alguien obviamente lo tomó literal a este comentario y fabricó un robot con unas características bastante extrañas. La primera es que es un robot que permite imprimir los tweets a medida que se van publicando, los tweets del presidente. Es decir, va imprimiendo en hojas tradicionales esos tweets. Lo raro es lo que viene después, que todos esos tweets el robot los empieza a quemar. Es decir, es un proceso circular prácticamente de creación y destrucción. Seguramente están pensando lo mismo que estamos pensando nosotros acá y es que hay muchas personas que tienen demasiado tiempo libre. ¡Suscríbete al canal!